En concreto, Bernardi, 30 son de 400 kilos sobre camión, 4% de desbaste. Ahí la tienen, la vaca, filmada por Gastón Laroca, arrancando nomás, ustedes me dicen a trabajar. Un poquito más de espacio que le ponga, si no van a quedar todos sordos. Bueno, vamos muchachos, arrancando en Federalistán las vacas. 150 pesos lleva, 150 y 50 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 y 50. No, 160 va a una, va a dos, 160, fue y va. Federico en la compra. Vamos al lote 27. Espectaculares también las terneras, 120 son. 145 kilos de Julio Fabrero de la guerra. Estas se entregan a partir del 20, del 12. Se pueden agregar, en la otra jaula se podían agregar 10 terneras negras de la misma calidad. Pan, pan vendía a las 10 negras. Acá todo sobre Madre Báfora, en un colorado, un lujo, pero un lujo en serio, muchachos. Ahí la tienen, tres cuotas tienen las terneras, o alguno adquiere 60 días derechos, no hay problema, lo arreglamos. De hoy, se entregan a partir del 20, del 12 y la tienen, 300 pesos, me dijeron y me voy. 300 pesos y 300, con 5 y 10, 10 y 15 y 20, 25, no. 3, 20 y ahí va, 3, 20 y 20, 3, 20 y 20, 3, 20 y 20, 3, 20 va a una. 1, 3, 5 y 30 y 5, pichón, y 5, vamos, y 5, 3, 30 va a una, 3, 30 va a dos y en 3, 30, 5, 40 y 7 y 40, 40 y 5 y 2 entonces, y 2 y 5. Vamos, vamos, pichón, nos da mal, al contrario, vamos. Yo lo que no lo veo a Gonzalo, que ayer se descubrió, y 5, 3 y 4, 4 y 5, no me pare, buscá la llamada, y 5, vamos. Y 5, 5 y 6, 6, 6 y 7, 7, 7, 7, pichón. 7, 8, gracias, igual, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 3, 47, llevo a una, 3, 47, llevo a dos, y en 3, 47 fue, eh, ay, bendí. Este 28, 220, son de 130 kilos, livianita, de flor de maría, 3 cuotas tienen tan listas para entregar, 30, 60 y 90 días de plazo también, 300 pesos, me dijeron y me voy, 300 pesos y 300, 300 pesos y 300, con 5, con 10 y con 15, 15 y 20, 25 y 30, 35, 35 Ronald. No, 3, 30, yo iba, 3, 33, 33, 33, 33, con 2, con 5, 5, 5 atrás y 7, 7, 40, 40, 40, 42, 42 y 5, y 5, 5 y 7, 7, 50, y 50, y 50, y 50, y 2, y 2, y 2, y 2, y 5, y 3, y 4 entonces, y 5, 5 y 6, 6 en Ernesto, 7, Ernesto Winagan, la compra, gracias, 75, son de 150 kilos de Sonia Lipari, 30 y 60 días del remate, se entrega limpio en Entre Ríos, espectacular, y las terneras arrancando, muchachos, vamos, muy buen lote, muy buen lote de Terneras, Brafford, toda destetada también, sabe comer en batea, por supuesto, ahí la tienen, en Perugorría están, vamos, ¿quién me habló? Conoce, conoce, mi amigo, conoce, garrapata, completo, muchachos, 300 pesos tengo y va, 300 pesos y 300, 300 pesos y 300, 300 pesos y 300, 300 pesos va 1, 300 pesos va 2, y en 300 pesos fue y va, no espero más, 301, 302, sí, espero, Tomás lleva, 130, son de 245 kilos, ¿acá? ¿Este lote? Está perfecto, acá hay unos terneros más para hacer una doble y una simple si quieren, de Pedro García Baile, establecimiento San Juan, garrapata y mío mío, por supuesto, están todos inmunizados a su vez, todos destetados, no es bueno, esto es buenísimo, miren la calidad de Rocha en calidad de los colorados, muchachos, y hay para hacer una doble piso y una simple, no hablo más, 30 y 60 días a partir de hoy, excelente lote de colorados, miren los parejos, los uniformes, la calidad de los colorados, vamos muchachos, arrancándonos más, hay oferta, hay oferta por los terneros machos que están en pantalla, un lujo los colorados, muchachos, para alguien que le guste lo bueno, acá tiene, se pesa sobre camión con el 3% de desbasto, arrancándonos más, ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ofertándonos más, últimos tres lotes de terneros machos, ¿eh? nos peden, nos debo, sí señora, ahora me gusta, vamos muchachos, acá hay calidad, acá hay genética, completo los terneros doble piso y simple, garrapata mío mío, 30 y 60 días a partir de hoy, están listos para cargar, 3% sobre camión, ¿qué me dicen? arrancándonos más, vamos, ¿hay oferta por los terneros? 280, me dijiste Ronald, voy probando nomás, 280 y 85, 95 y 305, y 5, vamos, el arranque de los colorados, si no compra esto, no compra maná, no, 2, 95 y 5, 2, 95 y 5, 2, 95 y 5, 2, 95 y 305, gracias igual, 300 pesos yo iba, 300 pesos y 300, 300 pesos y 300, 300 pesos y 300, 300 pesos y 300, 300 pesos va 1, 300 pesos va 2, y en 300 pesos y 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 200 pesos y 300 pesos. Vamos a правда y 9 de Don Quiquí, están en el payubre a 35 kilómetros de Mercedes, 60 son de 200, nunca le hice tanto caso como hoy, 60 son de 230 kilos, Brassford y sus cruzas, ahí lo tienen, no despacha para Entre Ríos, el 70% de los terneros son enteros, para ser MEC, para ser machos enteros jóvenes, muchachos, los filoteros acá lo tienen, vamos arrancando último lotecito de terneros y cambiamos, cambiamos de categoría, vamos arrancando nomás, kirchner, ¿qué me dicen? Te-20, Tres diez, trescientos, dos noventa y siete, dos noventa y cinco, dos ochenta y cinco, dos ochenta y cinco y cinco, dos ochenta y cinco y cinco, uno, dos ochenta y cinco, dos, dos ochenta y cinco, fue y va.им na compra, gracias.